Gracias, presidenta. ¿Tiene la Consejería de Cultura y Turismo como órgano de control y seguimiento de las actuaciones financiadas con cargo al FOMIT realizar algún tipo de medida ilegal para aquellos proyectos que no han sido debidamente justificados, como es el caso del Ayuntamiento de Maderuelo? Para contestar, tiene la palabra la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, usted presupone que no se ha justificado debidamente un préstamo concedido por el FOMIT. Yo tengo que señalarle que se está en proceso de estudio de la justificación presentada por el Ayuntamiento de Maderuelo, por cierto, uno de los pueblos más bonitos de España, un pueblo que merece todo el reconocimiento y el apoyo por parte de la Junta de Castilla y León. Y en este sentido se está trabajando, se está valorando su riqueza patrimonial y su riqueza histórica. Respecto a la cuestión que usted me plantea, creo que es importante el que dejemos actuar a los técnicos y la resolución todavía no ha sido dictada, se está en trámite de examen de la justificación pertinente. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, señora consejera, yo no presupongo nada. Es que estuve hace dos semanas en Maderuelo. La subvención que se le da al FOMIT es para un centro de interpretación y allí no existe ningún centro de interpretación. Con lo cual, no estoy presuponiendo, lo hemos visto con nuestros propios ojos cuando hemos ido, coincido con usted, a uno de los pueblos más bonitos de toda España. Le pregunto esto porque, como usted bien ya sabe, desde 2011 los fondos son controlados y seguidos por la Junta de Castilla y León y, en concreto, por la Dirección General de Turismo, que es quien instruye estos procesos. En octubre de 2010 el Ayuntamiento de Maderuelo optó a estos fondos FOMIT con una cantidad de 300.000 euros, que fue la mitad de la inversión que ese año se hizo en Castilla y León a través de estos fondos. Según esta orden, existían cuatro años para la justificación del proyecto y su ejecución, con lo que suponía que en diciembre de 2014 se acababa este plazo para la ejecución y justificación. La Junta de Castilla y León le otorga la orden de prórroga hasta diciembre de 2017. Y ahora es cierto que se ha mandado esta justificación, pero le vuelvo a indicar que no sé qué es lo que se ha justificado, porque si el proyecto es de una ola de interpretación de un restaurante, de un bar y de una tienda, allí le garantizo que lo único que existe es un restaurante. A mayores de todo esto le digo que no sé cómo se le dio esta subvención y accedió al fondo de garantía porque la misma orden presuponía que los ayuntamientos, con una deuda y con saldo negativo, no podían acceder a estos fondos. Y resulta que el ayuntamiento de Maderuelo, aparte de ser uno de los ayuntamientos más bonitos de toda España, es uno de los ayuntamientos más endeudados de toda España, con una deuda de más de 300.000 euros, lo que toca a 3.000 euros por habitante. Esto simplemente indica lo que ha hecho esta Junta de Castilla y León y lo que ha hecho el Gobierno de España con la ley Montoro. Beneficiar a aquellos municipios que lo hacían mal, como el ayuntamiento de Maderuelo, y perjudicar a aquellos que lo estaban haciendo bien. Además, a mayores no entendemos cómo se les sigue dando informes positivos a este proyecto cuando tiene sanciones de todo tipo, de un aparcamiento ilegal, denuncias por no cumplir la normativa de residuos. Y también, ¿saben lo que tiene? Tiene una denuncia por mover la carretera. Sí, mover la carretera. Y aquí está su alcalde haciendo lo que le da la gana en el pueblo, moviendo una carretera sin consentimiento de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Además, ahora en el último capítulo encontramos el proyecto de expropiación que ha hecho el ayuntamiento de Maderuelo para hacer el famoso aparcamiento, procedimiento de urgencia para acondicionamiento del aparcamiento y accesos a la ermita, que se fundamenta en que tiene un grado de protección integral debido al alto interés histórico o a la existencia de restos arqueológicos. Restos arqueológicos que no le pareció importar a la Comisión de Patrimonio al principio de esta obra que dijo en un informe que no afectaba a monumentos y entornos declarados. Yo solo le pido, señora consejera, que usted que hace tanto caso a mi compañera María José, la Consejería de Cultura, en que usted luego lo firme como el Partido Popular, que no deje a caciques de ayuntamientos como el de Maderuelo que destruyan el patrimonio de nuestra comunidad. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Están todos apagados. Intente encenderlo de nuevo. Gracias. Gracias, presidenta. Señoría, plantea usted diversas cuestiones en su intervención, algunas que recaen bajo el ámbito de trabajo de la Consejería de Cultura y Turismo, otras que competen a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y otras que exceden del ámbito de trabajo de la Junta de Castilla y León. Para tranquilizarla, tendré que decirle que siempre que se han detectado cuestiones que incumplen la normativa vigente, se ha actuado, como usted misma reconoce en su pregunta y en su intervención. Por ello, usted hablaba de sanciones ante incumplimientos. No tenga usted ninguna duda que, según vaya derivando el expediente, si se ve algún incumplimiento, bien en la Consejería de Cultura y Turismo o bien en la Secretaría de Estado, que en última instancia es quien tiene que informar definitivamente el expediente y dictar la resolución, como le decía, si se ve algún incumplimiento se actuará en consecuencia. Por lo que respecta a la Consejería de Cultura y Turismo, tenga la absoluta tranquilidad de que se está efectuando el control y el seguimiento de las actuaciones. Que el plazo de prórroga se concedió dentro de los límites previstos en la normativa vigente, que alumbra siempre la actuación de la Junta de Castilla y León. Y que, por lo que respecta a la Consejería de Cultura y Turismo, lo que es directamente objeto de nuestra competencia es la inscripción en el registro de empresas turísticas del restaurante al que usted hace referencia. Inscripción que se formuló en el mismo momento en que se realizó la declaración responsable por parte del titular y, posteriormente, se hicieron las comprobaciones pertinentes, a la luz de la cual se dictó un informe favorable que establecía que estaba de conformidad con la normativa turística. Hasta el momento estamos actuando conforme a la legalidad. Como le decía, estamos en análisis de la documentación presentada por el Ayuntamiento de Maderuelo y no tengo a usted ninguna duda de que tanto la Junta como el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado, actuará en consecuencia con la legalidad vigente. Muchas gracias.